No hablo cuando esto es bala la cámara Mande besos para Monterrey Mande besos para Monterrey Chiquita, gorda, flaca, lo mismo da, ¿verdad? Nomás que sea solita Es la pura, ¿verdad? Ahí todos son bonitas ¿Todos? Mi tío Antonio, mi tía Anita, mi tía Lucy, mi hermana Ray Mande besos para Monterrey Mande besos para Monterrey Pero no hay que recontar de lo pasado Mande besos para Monterrey Mande besos para Monterrey Mande besos para Monterrey Mande besos para Monterrey Mande besos para Hollywood Mande besos para Monterrey MDe Gentleman Mande besos para Monterrey Se hace callar Ahora en mi partida Y entró el momento En que se puede abandonar Pero no hay que recordar De lo pasado No es preciso nuestra sal Más que parar Por los días Y ya se está llegando la hora Y entró el momento En que se puede abandonar Don Bernardo Martínez, mi padre Un aplauso que se ve bien bonito El vino y la parrata Me dejan por el suelo Me doy por experiencia Pero me importa un cuerno Si bebo es porque quiero ¿Por qué le voy a hacer? Joven soy sotero Me gusta una mujer Por eso no me importa Darle vuelo a la hija Que toquen dos mariachis Arrimece mi chata Soy fera o divorciada Para mí lo mismo da No más que sea solita Y es toda la verdad El vino y la parranda Me tiene por el suelo Me doy por experiencia Pero me importa un cuerno Si bebo es porque quiero Es que le voy a hacer Soy joven soy sotero Me gusta una mujer Por eso no me importa Darle vuelo a la hija Que toquen dos mariachis Arrimece mi chata Soy fera o divorciada Para mí lo mismo da No más que sea solita Y es toda la verdad El vino y la parranda Grabación de hermanos Nuestros padres Cuando el rico Me trata de amores Sin sergüenza Y todo Me dice que sí Al momento Se platican ellas Y a todos los ramos Recorre por tu madre Mancha Mancha En la pobreza Y en la mancha Y no A mi duda Es el señor De mi duda No ¡No! 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 Cuando el pobre me habla de amores, me quita el sombrero y vuelve a decir. Al momento le pones que ella correa, yo perdí, no tienes para vivir. Al momento le pones que ella en la pobreza, y es la mancha y no hay duda, si duden señores, ni dejes dudar. Al momento le pones que ella en la pobreza, y es la mancha y no hay duda, si duden señores, ni dejes dudar. ¡Aplausos de llega! ¡Bien bonito! ¡Gracias!